El arte a través de los años y a través de las épocas y a través de los tiempos, lo único que ha hecho es unir a la gente. Lo que tenemos aquí atrás, como se pueden dar cuenta, es mi queridísima Frida Kahlo y al maestro Diego Rivera de principios del siglo XX. Y en este momento el Mundal está presentando una exposición de ellos dos y de varios artistas revolucionarios de principios del siglo XX en México. Así que acompáñenme, vamos a dar una vueltita, vamos a ver cosas muy, 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 muy interesantes. No se le llama arte revolucionario por el hecho de la revolución mexicana, sino porque esto fue una revolución en la pintura mexicana. Esto fue el posmodernismo mexicano. Diego Rivera en sus principios, en sus primeros estudios, fue a España, fue a Francia y obviamente aprendió todas las tendencias de allá. Diego Rivera regresa a México y empieza a tener contacto con todo lo que está pasando en ese momento, en ese país, que a principios del siglo XX es la revolución mexicana que empieza en 1910, gracias a un presidente que se quiso quedar por tantos años, como si eso nunca lo hubiéramos visto, como nuestros queridísimos compatriotas que vemos por ahí. Era un dictador llamado Porfirio Díaz que tenía muy, muy oprimido al pueblo. Entonces, cuando llega Diego Rivera a México, empieza a ver todo, todo este tipo de contrariedades, lo cual lo impulsa a crear cierta pintura para poder llegar a los mexicanos. La molendera es el típico Diego Rivera que nos puede mostrar al mexicano con amor hacia sus propias costumbres, comidas, a sus pequeños universos, que son los más importantes para cada uno de ellos. Todos estos nuevos pintores mexicanos como Alberto Garduño, como el Dr. Atle, pues empiezan a hacer unos paisajes nacionales, que es, digamos, la segunda etapa de esta exposición. Los paisajes nacionales significan, digamos, toda esta identidad nacional, todo este amor por su pueblo, todo este amor por lo que México es para cada uno de los mexicanos. Aquí sí podemos ver absolutamente todo lo que es México para los mexicanos. El folclor, la alegría, el color, las vestimentas, el tipo de vida que se llevaba en esa época y que de todas maneras, a pesar de que uno pueda llegar a creer que vivir en el campo es ser pobre, créanme que para los mexicanos no es así, créanme que para los mexicanos es maravilloso. Muy bien, Ramón Cano Manilla es otro de los grandes pintores del principio del siglo XX de México. Él es un paisaje muy típico, pero una de las cosas que es muy, muy peculiar es esta montaña. Esta montaña se llama Iztazíhuatl, que significa, en Aguatl, significa la mujer dormida y tiene una historia muy, muy, muy peculiar con otra de las pinturas que vamos a ver un poquito más adelante y ya cuando las veamos, se las cuento para que me entiendan. Ahorita nos vemos. Y ahora sí, pues llegamos a uno de nuestros deberes, digamos aquí, que es Frida Kahlo. Aquí vemos los primeros bocetos de ella que tenía en sus cuadernillos y estos son unos de los ejemplos. Este es un terminado y este era el boceto que ella tenía a lápiz. Lo que yo les quería comentar acerca de aquella montaña que se llamaba Iztazíhuatl y esta de acá, que se llama Popocatépetl. Él es el guardián dormido porque Iztazíhuatl era su mujer, era su esposa. Un día la matan, la duermen y él jura quedarse con ella por toda la eternidad. Entonces, al momento de que ella se acuesta, se convierte en piedra y él, a su lado, hincado a su lado, se queda cuidándola el resto de su vida. Entonces, es una de las leyendas náhuatl más bonitas que yo he escuchado. Y este, bueno, nuestro héroe revolucionario, Pancho Villa. A toda la comunidad del Parlante Amareño, de verdad, no se pierdan esta maravillosa exposición Diego Frida y otros revolucionarios aquí en el Museo Nacional de Bogotá. Hasta luego. ¡Gracias!